Música Hola mi niño Música 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 en mi caballo repito, en mi caballo se pido, en mi caballo se me pido, Mi traigo, mi caballito, mi pareja, hoy no me he cortado. La mente de las montañas ha venido a ver las flores. No sé, yo sé que te pié, mi papo, mi papo, mi papo. Ahí está. ¡Ahí, ahí, ahí! a mí está en la tierra de mi corazón a mí 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 ¡Ven por vos!